Sí, efectivamente, desde el Partido Socialista aseguran que no están en una competición con el Partido Popular para ver quién acude primero a una investidura. Fuentes de Ferraz aseguran que van a dejar vía libre a lo que denominan investidura fake de Feijó. Van a que el Partido Popular se tropiece en esa investidura, dicen los socialistas, y que por lo tanto no van a presionar al rey para acudir primero a una investidura, como consideran que sí está haciendo el Partido Popular. Antes de que el rey designe el candidato, tiene que escuchar a las fuerzas políticas en esa ronda de contactos que se ha iniciado esta mañana con UPN y con Coalición Canaria. El presidente de UPN, Javier Esparza, ha anunciado su apoyo al Partido Popular, pero reconoce que las alternativas son un pacto de Sánchez con independentistas o un adelanto electoral, y que puestos a elegir prefiere nuevas elecciones. Desde Coalición Canaria, su diputada anunció también el apoyo al Partido Popular, porque Feijó dice acepta toda la agenda canaria y además ha comprometido a no gobernar con Vox. Esta tarde el rey se reunirá con PNV y Sumar y mañana lo hará con el resto de formaciones que han querido participar en esta ronda. Vox, Partido Socialista y PP.